Anoche me despertó, una gotita cayendo en clave Anoche me despertó, una gotita cayendo en clave cayendo en clave, cayendo en clave cayendo en clave, cayendo en clave Empezó el clave de mambo, amarrando bien la clave Se cambió para un zongo, pero bien firme la clave Se amarró en tremenda salsa, apretando el rumbo Terminó en clave de rumba, fue tremendo el agua cero Anoche me despertó, una gotita cayendo en clave Pero que anoche me despertó, una gotita cayendo en clave Comenzó como a las nueve de la noche y apretó como a las diez Cayendo en clave, cayendo en clave, cayendo en clave, cayendo en clave Se me va a romper, cayendo en clave, cayendo en clave Con la clave y con el ritmo de la lluvia Cayendo en clave, cayendo en clave Cayendo en clave, cayendo en clave Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Aguacero de mayo que va a caer Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Agua y agua cayendo Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Con la clave de la lluvia yo me aplicaré Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Mira la lluvia caer, mira la caer Debajo de la lluvia vamos a echar un pie Ponte el sombrero, busca una capa De la lluvia, de la lluvia, es el swing de Luis Periñón, nadie se escapa Esta es la banda de Luis Periñón, arrollado Agua Aguacero de salsa Se me va lo que, se me va lo que, se me va lo que, ya cogí el baile, se me va lo que, agua que cae del cielo, se me va lo que, boca mi arma y mi ser, se me va lo que, que cuando llegue la noche, se me va lo que, ansioso te esperaré, se me va lo que, pa' que tus gotas se claves, se me va lo que, me despierten otra vez. Música 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 Música